La conoció en un callejón Buscó su nombre y se lo llevó Buscó su ruina y le dejó Aquella aguja no era de un reloj Y le clavó hasta el corazón Le pidió cuenta y lo condenó Arrastrando sus miserias El filo que lo atraviesa y le deja morir Y ahora camina en su cuerpo Le quiso la vida entera Y le envenena toda la pena Hoy tengo mono de ti 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 Pasa el tiempo y cada vez Hay menos ganas de luchar La esperanza desgasta Maldito juego de azar Negro pozo quiero escapar No quiero volverte a amar Si él contaba con divorcio Cuando ya lo perdió todo Y ahora no puede vivir Y ahora camina en su cuerpo Le quiso la vida entera Y le envenena toda la pena Hoy tengo mono de ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!